La mañana Ciudad Real se ha levantado con resaca tras los actos de celebración del título de liga conquistado por su equipo de balonmano. Miles de aficionados se echaron a la calle para festejar este nuevo galardón de un conjunto que quiere seguir sumando triunfos. Fue el día soñado por todos y que comenzó con el pasillo de honor del Barcelona al equipo campeón. La jornada era especial para Mirsa Somba. Y el croata quiso ser protagonista de una historia con final feliz. Selló su mejor partido en un encuentro con incertidumbre y tensión a pesar de que ninguno se jugaba nada ya que el Barça estaba fuera de la Champions. Se llegó al final con empate y siete metros que lanzaba el croata dando la victoria a los suyos. Y para redondear la tarde José Javier Hombrados le cedió el honor de levantar la copa que le ha entregado el presidente de la federación. Después, el entorchado se lo entregaban al alcalde en funciones en un acto oficial en el ayuntamiento de Ciudad Real. Aunque el punto álgido se alcanzó con la salida de los jugadores al balcón. Cantaron desde el We are the Champions. Al cumpleaños feliz a un tal Andúse Bayer que cumplía 39 años y se convierte campeón como jugador y entrenador. La larga jornada festiva finalizó con la entrega de las réplicas de las copas a los jugadores y el adiós definitivo a Zumba.